Las villas navideñas se han convertido en un atractivo turístico de nuestro país. De la colocación de nacimientos y algunas series de luces para iluminarlos, pasamos a los árboles de Navidad gigantes colocados en plazas públicas y luego llegaron un sinfín de adornos llenos de luz que permiten a las familias fotografiarse durante las celebraciones decembrinas. Pero hay que resolverlo de una vez. ¿Cuál es la mejor villa iluminada de Morelos? Ubicado en el municipio de Ocuituco, el Cerro Iluminado de Humiltepec se ha convertido en el principal atractivo turístico de la región oriente en esta época. A lo largo del camino fueron colocadas luces tipo LED que van desde la parte baja del pueblo de Humiltepec hasta lo más alto del cerro. Además, encontrarás en tu caminar pequeñas villas que convierten el sitio en un lugar perfecto para tomarse fotos con toda la familia. El Cerro Iluminado de Humiltepec estará abierto hasta el 1 de enero del 2023. En el pabellón de Zapata encontrarás la villa iluminada del municipio de Ayala. En este lugar podrás disfrutar de los lagos del sitio que reflejan las luces de colores colocadas alrededor del pabellón. Entre sus atractivos se encuentran diversos pinos iluminados, luces colgantes, arcos navideños y además un sitio especial donde se presentan diferentes espectáculos infantiles para que los disfrutes en familia en un horario de 6 p.m. a 10 p.m. A diferencia de otros sitios que son al aire libre, este, al ser un lugar cerrado, solo abrirá al público de jueves a domingo. Más que una villa, Jojutla es una ciudad iluminada. Vale la pena perderse en medio del pequeño bosque iluminado con decenas de series blancas del Jardín Ricardo Sánchez que en un extremo tiene una fuente de luces que colindan con la calle Cuauhtémoc. Basta atravesar la calle para llegar al Zócalo compuesto por esa obra arquitectónica denominada Arqueada. Justo en el centro de esa serie de arcos de ladrillos rojos luce una espectacular cascada de luces unidas por un candil y bajo este, el nacimiento compuesto con las figuras que acompañan ese simbólico pesebre que albergó a José y María. Jojutla es la única ciudad de la cálida zona sur del estado de Morelos donde cae la nieve en los dos extremos del nacimiento. Claro, de forma artificial. Una hermosa escenografía para la foto de los niños, los novios, los abuelos o la familia completa. En la capital del estado podrás encontrar luces por doquier. Si caminas por Calle Hidalgo, te irás contagiando del ambiente navideño para encontrar finalmente la gran villa navideña instalada en la Plaza Cívica. Denominada este año como Luces de la Esperanza 2022, en esta villa podrás encontrar un tren alusivo a la temporada navideña, diversos osos gigantes iluminados y, por supuesto, diversos arcos de luces y pequeños pinos navideños. Pero lo que no te puedes perder es la esfera de luces. Cuando entres en su interior, podrás observar hacia arriba una estela de luces. Además, no puedes olvidarte de entrar en la casita de Santa para tomarte la foto con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.